Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el segundo aniversario del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y bueno, con esta súper mujer, Edalí, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Alma, pues feliz de que nos está acompañando Radio Platino hoy, detrás de cámara, nuestro amigo Fred. Gracias por estar aquí. Es un honor compartir este segundo aniversario contigo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para las mujeres empresarias de Puebla? Bueno, pues seguirán presentando grandes desafíos, Alma, y estamos listas para enfrentarlos. Hoy toma protesta la nueva mesa directiva, una nueva mesa con una visión y un empuje innovador, lleno de sororidad para las mujeres empresarias y emprendedoras del Estado de Puebla. Nos subimos inmediatamente al barco ya de nuestro foro, de parte de nuestra presidenta nacional, de nuestro organismo, nos han encomendado ya a Puebla a ser el sede de este foro de movilidad y entonces estaremos recibiendo a todas las empresarias a nivel nacional en este foro con perspectiva de género. Oye, qué padre, pues muchas felicidades, un logro más y sabemos que quedaste reelegida otra vez, por lo cual también te queremos felicitar desde el Grupo Radio Platino. Y bueno, pues coméntanos cómo te sientes como mujer por este logro. Pues me siento muy contenta, pero sobre todo me siento feliz de poder inspirar a más mujeres que hoy son las que están conformando el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y que dentro de mi ratificación, como bien lo acabas de mencionar, como presidenta y por otros dos años más, hoy son la mesa directiva que me va a estar acompañando. Oye, ¿tienes planeados cambios o es seguir trabajando con la misma línea? No, nosotros estamos alineados a nuestra organización a nivel nacional y todos los proyectos y las tres líneas de acción que nosotros venimos trabajando, que son el cierre de la brecha económica entre mujeres empresarias y las mujeres de negocios, ser un referente en datos y ocupar los lugares donde se toman las decisiones estratégicas de nuestro estado y de nuestro país. Son lineamientos que nos marca la nacional y que además están en nuestros estatutos, entonces seguiremos trabajando cabal y puntualmente en esas líneas de acción. Y por último, hacerle llamado a las mujeres empresarias de Puebla que te busquen. Sí, pues búsquenos, estamos aquí para apoyarlas, para enseñarles el camino recorrido, síganos en nuestras redes sociales, estamos como CCME Puebla en Instagram y en X y en Facebook nos encuentran como Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Capítulo Puebla. Pues es un gusto que la pases muy linda en esta velada y que estos nuevos proyectos sigan creciendo y que no sean solo dos aniversarios, que sean muchos más. Muchas gracias, Alma. Para el grupo Platino Multimedia informó Alma Miranda. Gracias.